Música Amigos como han visto ustedes en este plano abierto que ha hecho nuestro director ha crecido esta reunión en el estudio, continúa directo desde Bogotá y la tienen ustedes en pantalla a la fiscal Luisa Ortega Díaz le damos la bienvenida al doctor Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas en el exilio bienvenido doctor Ledesma, un placer y mi compañero de siempre y amigo Leopoldo Castillo en este día especial para EBTV que como les he dicho desde el inicio de nuestro programa esta mañana hoy es nuestra preventa, mañana nuestro conversatorio por Venezuela el primer conversatorio EBTV por Venezuela y doctora con su permiso le he pedido tanto al doctor Ledesma como a Leopoldo Castillo que se integren a esta conversación con usted y antes de irnos a la pausa y me gustaría que después de su respuesta también ellos participaran porque además el doctor Ledesma también nos acompañó en Colombia cuando se produjo el tema del juicio los venezolanos quieren saber qué va a pasar se produjo el juicio, se cumplió con la constitución se produjo una sentencia de un tribunal supremo en el exilio legítimo designado por la asamblea nacional tanto usted como fiscal como la parte de defensa que incluso a la que tuvo derecho Nicolás Maduro cumpliendo el debido proceso cumplieron con todo lo que la constitución establece entonces para qué sirvió eso y entonces para qué sirvió como dice Leopoldo exacto mira, no podemos subestimar estas acciones primero, el juicio sirvió para exponer ante el mundo la trama de corrupción y los corruptos que están en Venezuela empezando por Nicolás Maduro ahí se mostró, se exhibió que todas las afirmaciones que yo he venido haciendo de que en Venezuela lo que hay es un paranato o sea, un grupo delincuencial quedó demostrado con pruebas de que Nicolás Maduro recibió dinero de parte de Odebrecht que las obras que se pagaron por un monto de 35 mil millones de dólares no se ejecutaron ¿dónde está ese dinero? además, este caso, este juicio sirve también para tener una sentencia condenatoria cuando nosotros retornemos a Venezuela cualquier tribunal puede ejecutar esa sentencia y encarcelar a Maduro y hacerla efectiva es más, yo creo que una vez que termine el periodo de Nicolás Maduro en enero cualquier país y ese es el reconocimiento que tiene que hacer la comunidad internacional a Venezuela a los venezolanos y contra la tiranía es ejecutar esa acción los organismos internacionales Interpol las policías de otros países ejecutar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio Fiscal la investigación la investigación el proceso que condenó a Maduro por corrupción en el caso de Odebrecht Fiscal, perdóneme para de acuerdo a la constitución vigente en el territorio nacional el periodo de Maduro termina en enero ¿qué ocurre si con la constituyente ellos cambian la constitución porque en teoría finalizado el periodo de Maduro se deben desatar la caja de los truenos es decir las fuerzas armadas no tienen por qué reconocer el gobierno de Maduro después de de enero la comunidad internacional no tiene por qué reconocer ese gobierno porque cesa en sus funciones entonces de acuerdo a nuestra constitución hay hoy un vacío ¿cómo se llena ese vacío? ¿va el gobierno a seguir impulsando la constituyente para tener una constitución y presentarla en enero y decir esta es la nueva constitución y por en consecuencia sigue Maduro ¿cómo se prepara cómo se está manejando para ese vacío? usted que es quien maneja de acuerdo a la constitución la acción pública fiscal? sí estás planteando varios escenarios primero para mí Maduro no es presidente él está usurpando ese cargo ya después de haber ejecutado una serie de acciones como por ejemplo ponerse a la orden de la constituyente ya eso pierde su condición de presidente pero en todo caso muchos aseguran que es a partir de enero cuando él deja de ser presidente y pasaría a ser un presidente ilegítimo pero en todo caso es o no es yo creo que a él hay que procesarlo penalmente pero tú traes a la mesa un elemento que es la 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 reforma no la reforma una nueva constitución eso es vamos a llamarla la constitución clandestina porque nadie la conoce nadie sabe eso nos van a sorprender a todos van a quitar la propiedad privada adoctrinamiento de nuestros hijos la comuna todos esos son los elementos que van a incorporar en la constitución clandestina de Maduro yo creo que hay que detener ese evento y no ha habido una propuesta de de organizarnos para detenerla y yo la hice yo hice la propuesta de una enmienda para evitar que la constitución se cambie se reforme no se puede ir a votar en contra de esa propuesta de constitución con ese CNE tramposo eso eso me obliga doctora Ortega que entonces veamos lo que es la situación política interna de Venezuela y quisiera entonces que se incorporara el doctor Antonio Ledesma porque ha habido quien habla de entonces ir a un referéndum a ver si se aprueba o no esa constitución que como usted dice es clandestina que vamos a probar doctor Ledesma si esa constitución es clandestina como lo ha dicho la doctora Ortega buenos días de nuevo a toda la audiencia un saludo a la fiscal desde Miami ya en Colombia lo que debemos tener muy claro que en Venezuela hay un estado fallido que en Venezuela en Venezuela hay un estado fallido en Venezuela tenemos a alguien usurpando la presidencia de la república porque siendo sometido a juicio como ocurrió hace algunas semanas en Bogotá y sentenciado por un tribunal de justicia legítimo designado originalmente por el órgano que tiene legitimidad en Venezuela que es la asamblea nacional Maduro debería ser apartado de la presidencia de la república cuando algunas personas hablan de ver como resolvemos por la vía de una consulta de referéndum como ocurrió en Chile tuve la oportunidad de conversar la semana pasada hace algunos días en Madrid con el presidente Sebastián Piñera y alguien de los presidentes hizo la pregunta sobre la situación de Venezuela y el presidente Piñera generosamente dijo yo quisiera que respondiera al alcalde Ledesma y respondí con este comentario el presidente Piñera fue uno de los que combatió la dictadura en Chile y realmente Pinochet fue un dictador pero un dictador convencional el problema de Venezuela es que además de tener un dictador tenemos un narcotraficante está comprobado convicto y confeso que Nicolás Maduro y otros miembros de su camarilla están relacionados con el narcotráfico yo repito lo que le dije directamente frente a frente al vicepresidente Mike Pence el 14 de abril en convocación del inicio de la cumbre de las Américas en Lima que si la DEA organiza una redada en Venezuela se trae más de la mitad del gabinete porque están involucrados en narcotráfico ahora esto no es una ocurrencia mía esta no es una declaración temeraria mía que se me ocurrió aquí para ganarme un titular a través de las redes sociales no es la verdad ahora pero lo indico alcalde si la estructura legal como dice la FICAL ya está armada si políticamente ya hay una matriz de opinión que nos falta lo que ocurre es como dice el presidente Felipe González que en Venezuela hay una tiranía arbitraria en España un miércoles los españoles se fueron a la cama teniendo como presidente a Rajoy y se levantaron un jueves y se enteraron por la prensa que el presidente era a partir de ese jueves era Pedro Sánchez en Perú por unas denuncias de una supuesta irregularidad en la que estaba en curso el presidente Pedro Pablo Cucín que hace 15 años que ocurrieron hace 15 años el parlamento peruano despachó la incidencia y lo sustituyeron de la presidencia de la república en Brasil se salió de la presidenta Vilma Rousseau y está preso el expresidente Lula las fuerzas armadas son fundamentales lo que ocurre es que existen esas fuerzas armadas y respetan la constitución ¿qué pasa en Venezuela con las fuerzas armadas? en primer lugar que no hay separación de poderes en Venezuela no hay separación de poderes en Venezuela tenemos un estado de necesidad que obliga a la gente a activar el principio de legítima defensa y por eso cuando nosotros nos llaman golpistas es porque estamos diciéndole directamente a los miembros de la fuerza armada la reserva que hay en la fuerza armada porque estoy seguro que a mí le ocurre a la fiscal lo que me ocurre a mí cada vez que voy a cualquier parte del mundo que la gente me pregunta ¿cómo es posible que se mantenga en el poder un tirano que es responsable de crímenes de la exhumanidad que es responsable de la hambruna que es responsable de la gente que muere por problemas de salud y la respuesta es que lo mantiene una élite militar corrompida yo hago un llamado de nuevo a través de este canal a la reserva moral de la fuerza armada nacional para que no sigan conectando una narcotiranía que deshonra el nombre de nuestras fuerzas armadas nacionales ahora alcalde y le pregunto a la fiscal porque la fiscal hace algunas semanas atrás hizo una propuesta de un proyecto de ley en la asamblea nacional sobre el tema de una suerte de amnistía adelantada para todo aquel que actuara en relación de restituir la democracia en Venezuela es que acaso como acaba de decir Leopoldo Castillo hay ese sector de la fuerza armada está en la esquina esperando que caiga la hoja del 9 de enero y que sea 10 de enero en Venezuela doctora mira de verdad que no sé porque para mí yo te repito él no es presidente o sea yo no tengo que esperar a enero para decir que él está usurpando ese cargo lo que sí yo puedo señalarte es que es necesario que los líderes políticos articulen y unifiquen esfuerzos en función de una bandera que una la población porque si la población ve a su dirigencia dispersos cada uno planteando haciendo planteamientos diferentes perdón fiscal es decir la pelota está al lado del liderazgo político venezolano si hay unidad eso trae inmediatamente una consecuencia es lo que nos está tratando de decir lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo y no puede ser que los tiranos ese gobierno forajido sea el que fije la agenda los actores políticos que están en contra de de la tiranía tienen que fijar la agenda no puede ser que están esperando a lo que dice lo que dicen ellos para entonces reaccionar o ser de reacción no hay que hacer un programa un plan de lucha una agenda donde quienes fijen lo que se va a discutir y lo que se va a hacer sean los factores que son contrarios a lo que está ocurriendo en Venezuela quienes detentan el poder en Venezuela por eso yo hacía la propuesta de la enmienda vamos a agruparnos en torno a la protección y a la defensa de la constitución y una vez que estemos unificados vamos contra ese CNE que ese CNE no puede hacer una elección para una enmienda constitucional tampoco porque son tramposos entonces tendría que ser a través de la asamblea nacional pero la unidad tiene que ser una unidad con coherencia una unidad con estrategia una unidad con una hoja de ruta donde en primer lugar dejemos de lado el fantasma de la candidaturita presidencial que es un factor de perturbación el tema de la candidatura presidencial que entendamos ahorita que en este momento es urgente ponernos de acuerdo para salir primero de la dictadura y luego que salgamos de la dictadura definir los términos para que se instale pronto un gobierno de transición al régimen de maduro le dolió en la madre lo que estamos haciendo desde puerto rico al régimen de maduro no nos perdona lo que estamos haciendo para seguir impulsando las sanciones para seguir promoviendo y lo de la enmienda de la fiscal es clave claro porque todo lo que lo que incomode la estrategia del régimen que es sobrevivir por supuesto que lo pone en el disparadero de tener que atacarnos como nos está atacando ese diálogo yo quiero decir que se está montando por allí reuniones otra vez de diálogo nosotros no estamos de acuerdo con esas reuniones de diálogo porque eso es darle una bombona de oxígeno a quien está martirizando el pueblo de Venezuela pero yo creo que hay que denunciar perdóneme quienes se van participando en ese diálogo señores tengo un minuto antes de irme a la pausa la gente sabe leer y escribir tengo un minuto antes de irme a la pausa y quiero dárselo a la fiscal que entiendo tiene compromiso pero no quiero que se vaya sin dejarnos ese mensaje pero que la fiscal también se moje en este parte política más allá de lo jurídico que es importante adelante respecto a ese supuesto diálogo eso es el peor planteamiento que yo he oído eso es darle oxígeno a los delincuentes además es prolongar la agonía y la tragedia la desgracia que viven los venezolanos quienes se presten a eso de verdad que están complaciendo y permitiendo la permanencia de estos delincuentes en el poder yo creo que eso no es lo que está planteado si va a haber un diálogo es para ordenar la salida de quienes están al frente del poder en Venezuela no puede ser para otra razón y anuncio que tengo previsto unas acciones en las próximas semanas oportunamente diré de qué se trata pero son acciones jurídicas que van en contra de estos esta banda delincuencial que dirige el país van a haber nombres fiscal van a haber nombres y apellidos por supuesto doctora una vez más muy agradecido por este tiempo y gracias por la deferencia de estar con nosotros en el programa hasta luego muchas gracias amigos la doctora Luisa Ortega Díaz fiscal general de la república en el exilio desde Bogotá aquí en un día de un programa especial de EBTV vamos a la pausa seguimos con el Citizen Leopoldo Castillo y el alcalde Antonio Ledesma porque hay mucho más aquí en la mañana más informativa de la televisión